¡Suscríbete al canal! 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 en la parte en la que estoy empezando con la arma, para ver que lo que hay allá no puedo mirar. A ver, cojo la granada y cojo esto para ir más rápido. Listo, nos vamos. Disparo en la cabeza. Ojo. Listo. A ver, aquí que hay. O sea, todo el mapa es lo mismo. Ojalá la desventaja es que es pequeño. Acá viene un grandulón. De cambio, hay uno de estos que me toca ya valí. A ver, acá tengo una granada. Creo que volvió al lugar de la cadena. Así, el mapa no es tan grande. Es como pequeño. Este es el problema. No te deja bien... No te deja bien moverte con estos tubos que te tapa. Recuerda que aquí me rodeé un poco. No hice un visillo que como en plan... Sí, pero... Puede escaparme. A ver, voy a matar a este el que está... A que... Espera, ¿dónde está el poquito este? El poquito este. A la zona. Ahí está. Ya creo que también le hace daño a sus compañeros. A ver, voy a caer la granada. La tipa tiene una... Esta ametralladora está flipando, la verdad que sí. Tiene ese matachito. Ah, sí, se agregaron una nueva mascota. Creo que ese es ese matachito. Pero no sé si estoy hablando muy raro. Es que tengo como... No sé, tengo una incomodidad en la garganta. A ver. Ahí, gaste la granada. No, 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 no. No, 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 no. Bueno chicos, creo que va a ser un pequeño corte. Porque quiero que aparezca un jefe. Quiero ver a un jefe. Para no alargar el video. A ver si también puedo enseñar acerca de todo este simuladillo de destrucción. Voy a hacer un pequeño corte. Y cuando aparezca el jefe, volvemos. Listo. Ey, qué tal gente en YouTube. Ya volví. Como pueden ver. Ya apareció un nuevo jefe. El nuevo jefe. Uy, lo que veo es que no sé si es que es el jefe el que lo suelta. Pero... ¿Este es? Creo que es este sí. No, no sé. ¿Cuál es el jefe? Creo que era el ajalaje este que me está siguiendo. Sí. Pues creo que sí. Chicos, está difícil. Él coloca como unas clases de estas cositas. Estas cositas... Moradas. Y con eso regenera zombies. Dios mío. Si yo lo piso, pierdo vía. Si yo lo piso, pierdo vía. Está complicado. Gánale al jefe. Creo que es ese moradito que apareció. Sí, creo que es este. A ver. Mire, sí. Coloca estas cosas. No, no. Está complicado. No. Hay que intentar matar al jefe. Uy. Vale. No viene por mí. Pero si no es lo que coloca. Coloca como unos fichos. O sea, de entre todas personas. Y menos. Uno está jugando bastante en primera persona. Ojo, ojo. Ojo. Ojo con ese. Vale. Aprovechemos el bug. Como dice alguno. Aprovechemos el bug. Listo. Aprovechemos ya que... Ya. Chico. Está complicado. A ver. Me voy a hacer acá. No, no, no. Acá no. Porque como pueden ver. Más encima a veces que estas cositas moradas que aparecen. Regeneran zombies. O sea. Está complicadísimo. Pero no cualquier zombie. Regeneran estos zombies. Son como que riquitos. A ver. Tráguenselo en la cara. A ver, chicos. Van a lanzarle la granada al jefe. Ojo. Es que la verdad se quedó como que bugueado. Ahí acaba de ganarme. A ver. Ojo. Está re difícil. Está re difícil. No, 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 no. Hemos jugado bastante en primera persona. Ya todos están. Supongo que los del video se están aburriendo a que juegue así. Quieren que juegue en tercera. Los van a jugar en tercera persona. Está complicado. Está complicado ganarle al jefe. Amo, 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 amo. Viene por mí. Viene por mí. Pues lo que veo es que solamente regenera esos zombies rojos que están ahí. La verdad no me gusta para nada. Como pueden ver. Me quitan vía. Desde una distancia. Y se. Apareció este. Esa cosita negra. O sea. Ese angelito. Por así decirlo. A ver. Está tan complicado. A ver. Encima. Me siento como si le estuviera dando lag a mi PC. Ojo, ojo con eso. Chicos. Estoy a punto de morir. Está complicado. Aprovechemos el bug. Aprovechemos el bug. Aprovechemos el bug. Ojo, ojo. Con ese. Chicos. Va a morir. Va a morir. Va a morir. No, no, no. Lo hace frente a mi cara. Qué bien. Listo. Lo bueno es que la china tiene esta mini. No. 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 La primera espada. Ojo. Ya lo matamos. Ya lo matamos. Lo matamos chicos. Lo hemos matado. Ya. Ya lo matamos. Ya lo matamos supuestamente. Bueno chicos. Como pudieron ver. El nuevo jefe. Que agregaron. Ese es el nuevo jefazo. No sé si es. La verdad es que no sé. Si sea ese es el nuevo jefe. Pero nunca lo he visto. La verdad. Todo es muy bacán. Ah. Creo que es lo mismo. Si es lo mismo. Obviamente que estamos. Si es lo mismo. Bueno chicos. Voy a ir. Vamos a ver. Voy a ir al otro mapa. Al de Destruction Simulator. Como pueden ver. Este es el nuevo mapa. Los zombies tienen como caras de aliens. Y ya hay más en el servidor. Ya vimos el nuevo jefe. Creo. Quiero que me dejen en los comentarios. Si es que ese era el nuevo jefe. O me faltó otro. Para repetirlo en otro video. La verdad. No sé. En la descripción del juego. Decía que había un nuevo jefe. Que era alien. Si no sé que más. Pero. Yo no. La verdad. No voy a esperar más tiempo. También quiero enseñar el juego. Este. De Simulador Destrucción. Enseñales como es. Bueno chicos. Vamos a meternos al de. Simulador Destrucción. Y. Ya vimos. Todo lo que pudimos ver. El nuevo jefe. Todo. Para mí. Que será como el nuevo jefe. Porque la verdad. En el juego. Nunca lo había visto. Nunca. Y es muy difícil de ganarles. Estaba. Complicado de ganarles. Aunque la verdad. Es que lo matamos rápido. Pero obvio. Gracias a la china. Esta. Que tiene como una mini boom. Toda bacana. Mírala. Ya está. Y bueno chicos. Voy a ir al de. Simulador Destrucción. Y nos vemos. Allá. En. El simulador Destrucción. 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 Y nada más Creo que le agregaron una entrada al edificio Porque antes no se podía entrar La verdad no se que más le agregaron No se si ya le agregaron la entrada Pero lo nuevo de esto fueron los carritos que están ahí Lo de la nueva actualización Fue estas dos cosas O también podríamos decir el de estas cosas A ver, primero que todo Este volcán que la verdad está de re bacano Voy a tratar de conjugar bastantes veces esto Para lograr llevar a este mapa Está re bacano En el nivel 50 Lo desbloqueas Tienen unos bosques ahí Perdón, unos árboles Esa piedra ya está bacana El volcán más encima está de lo más chimba Muestra de esa manera de verlo No hay, no hay Ah sí, esperen No, no, no me deja alejar más el No me deja alejar más Pero como pueden ver Yo ya he intentado llegar a la punta He trasplazado esto Con trucos Lo he trasplazado Y allá en la punta no hay ningún hueco Es solamente lo que ves ahí Esa montañita de color naranja Acá ¿Se recuerdan de este juego chicos? Al que subí al canal Que ya ni me acuerdo Lo llamaba Boom algo No me sé bien Pero Como pudieron ver Los grabadores de este juego Agregaron el minicuego este Aquí en el mapa Acá está Ahora hay manera de entrar Ahí se pueden ver las entradas Ahí donde está el indicador Estoy indicando la entrada De este nuevo edificio Pueden entrar y todo eso Está muy bacano También he intentado entrar Y bueno chicos Yo el que llevo el bloqueado Es este el de la playa En donde está la torre Esta Esta Si ven ahí La que estoy indicando Esta rojita Con líneas blancas Estoy Ya he bloqueado Esto y ya Y Quiero llegar hasta acá Hasta aquí A esta parte De como que Una estación de Astronautas Por así decirlo Estoy acá Yo creo que me quedé aquí Me compré esta arma Que la verdad Está muy bacana Y este nuevo bolsito Mide todo lo que quita Quita bastante Y este bolsito Más encima También está bacano Deja ahorrar Hasta 10 mil Bloques Así puedo avanzar Rápido Y Mire como pueden ver La barra de nivel Está avanzando De lo más rápido Este tío Uy no Este tío Tiene el bolso Más avanzado Que el que yo tengo Vale No pasa nada Ahí está Les enseño En la tienda Cuales armas Son las que Les puedo enseñar Ya mismo No Estos son para Game Pass Cuando me aparezco La opción Esa Les enseño Chicos A ver Reclamo Primero minero Obvio No voy a dejarlo así Y bueno Las armas que tengo son Esta no la tengo La del tiburón Que dispara 3 mini tiburones A la vez No la tengo Tengo esta de avispas Que dispara 3 avispas Pero se tarda un poquito En cargar Esta que dispara Ya dos cañones Esta no la tengo No la tengo No la tengo Esta la recuerdan Esta la de los 3 misiles A la vez Que en la que antes Teníamos Y tengo esta En bombas Tengo esta Tengo este lapicerito Que es lo mismo Es lo mismo Que esta Que recuerda Que esta también La bloqueé en un video Y esta la que te dan Normalmente gratis De bolsos Tengo este El que ahorita Vieron Este que me cabe 5 mil Bloques Este que me cabe 1500 bloques Este que me cabe 1000 Este no lo tengo Este 250 Este no lo tengo Y este es el que te dan Cuando empiezas El juego Bueno chicos Ya pues vieron Lo que tenía en la tienda Ahora vamos a ir A destruir un poco De cosas El mapa que me está gustando Que por ahora llevo Y me está gustando Es el de la El de la playa esta La verdad es que Me está gustando Por ahora entre todos La verdad es que Si desbloqueo todos El que me va a gustar Podría ser este El de la ciudad O el del egipto Que son como una pirámide Y toda rara Eso me podrían estar gustando Porque esos mapas Serían bacanos A ver Me dejaron Esta es la arma Tiburón que tenía yo Esta arma Era la que yo tenía Échale ojo Dispara tres tiburones A la vez O sea no puedes Darle clic Le das clic Una vez Y dispara Los tres tiburones De otro O sea Si Ah no Coloco la bomba Ah si venga Chicos Le voy a enseñar Mi bomba Ush No Que clase de bomba es esa Todo lo que ha quitado Se creen Me está haciendo Unico Que se creen Más pro que yo Bueno voy En nivel 22 Ya llega el 22 Creo que esto Era todo el video Era para enseñar La nueva actualización Pero al parecer Con la bomba Que él tiró Destruyó Estos tres barriles Que están aquí Bueno no pasa nada Bueno chicos Como pueden ver Esos eran los que Le quería enseñar La nueva actualización Del juego de zombie De zombie attack Y también El Venga ahora si utilizo La actualización Uff es que lag No me gusta mucho A ver Coloco la bomba La bomba Destruye también Bastante Échenle ojo En lo que destruye Destruye Bastante Bueno chicos Creo que esto Era todo What Yo si Sentí como si hubiera Tira cagado Del tiro Bueno chicos Era para enseñarles La actualización De este nuevo juego Que este juego Lleva hace rato La actualización Y también era Para enseñarles La nueva actualización De zombie attack Tengo mucho lag Mejor ya me voy A hacer peor Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Ah Otra cosita Si ustedes le dan A la opción De los eventos No solamente Te va a aparecer La esta Del evento este Que no me acuerdo Imagination Abajo también te aparece La de Jurassic World Y también te va a aparecer Una acción Que aparecen Como unos cascos Ahí Como un escudo Todo raro Lo cliqueas Espera un momentico Perdón por eso Lo cliqueas Y que Y te Ojo Te alquilan Cascos De Conocen el juego De fútbol Este El jueguito este De fútbol Que es deportivo Este Que es como Como lo llamo A ver Como lo puedo llamar Un juego de fútbol Que es como que muy brusco Que es que juegan En Estados Unidos Y ya Pues esto Están dando un poco De cascos De esos Pero alquilados O sea En dos meses Ya Ya tocas Que devuelva Los cascos No hay manera Para tenerlos Ahí para siempre Eso es lo que Están alquilando Chicos Pero bueno Voy a despedir Acá el video Antes de que me Alerga bastante Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse